Hola amigos acompáñame a realizar un portadulce de angelito voy a utilizar un envase de plástico pequeño lo que hice fue recortar el excedente y voy a utilizar la parte de arriba para la base voy a utilizar un pedacito de foami el cual vamos a hacer los siguientes cortes esto nos va a permitir a que podamos introducir todos los dulcecitos en la parte de adentro y les tiene que quedar de esta manera vamos a colocarle silicón en la parte de abajo del envase pueden utilizar también silicón líquido ahora lo que vamos a hacer es colocarlo en el centro esperamos unos segunditos a que esto se pegue y les tiene que quedar de esta manera por aquí estoy midiendo la parte de arriba ya que la vamos a forrar al igual que la parte de abajo voy a utilizar foami mirellado dorado y lo que voy a hacer es recortar una tirita de aproximadamente un centímetro la recortamos hasta donde nos abarque todo nuestro envase de esta manera nos quedó y ahora lo que voy a hacer es las alitas de nuestro angelito yo en este caso no utilicé molde sino que lo hice directamente en el foami pero tú le puedes sacar el moldecito y luego recortarlo por acá voy a empezar a recortar y lo que voy a hacer es doblarlo para que las dos alitas me queden igual del mismo tamaño y con la misma figura solamente dibujé una alita y ya la otra la hice de la misma forma de esta manera nos quedó y por acá voy a hacerle como una figurita bonita a la parte de la tira para que no se vea todo como recto ya por acá tengo todas las piecitas, las alitas y las tiritas que voy a utilizar lo primero que vamos a hacer es recortar la base de abajo de nuestro envase y también le coloque su tapita acá si ustedes quieren lo pueden recortar al borde de nuestro envase pero en este caso yo le estoy dejando un bordecito para que se vea más bonito una vez lo tengamos así voy a colocarle silicón en la parte de abajo para poder pegar nuestra tirita y esto lo vamos a colocar en todo alrededor para puerta para alguna imperfección y que se vea más bonito y así vamos colocando silicón en todo alrededor y vamos pegando parte por parte de esta manera se va viendo y ahora le voy a colocar el foami más grueso en la parte de arriba esta tirita mide 2 centímetros ya ustedes ven la van midiendo que les pueda tapar y no se les vea la tapita hacemos el mismo procedimiento vamos colocando silicón poco a poco y vamos pegando ahora le voy a pegar el redondito en la parte de arriba para poder forrarlo completamente de esta manera les tiene que quedar a las alitas decidí colocarle un fondo blanco mirellado para que se vea más bonita y lo que hago es colocarle silicón para poder pegar esto es opcional si lo quieren hacer o ya si quieren pueden dejar las alitas con solamente el dorado de las dos formas se verá igual súper bonita así nos quedó y ahora voy a continuar colocándole esta tirita en la parte de arriba de nuestro envase se la hice en blanco para hacerle como un color diferente y que no se vea todo dorado pero este angelito ustedes lo pueden hacer del color de su preferencia una vez lo tengamos así voy a colocar las alitas voy a colocarle silicón en la parte del centro y que les quede de esta altura tienen que ver que no les quede ni tan arriba ni tan abajo y yo para decorar le voy a colocar este lacito de tela en la parte frontal y miren como cambia completamente ya casi tenemos nuestro angelito listo por último hice unas estrellitas pequeñitas y lo voy a colocar en la parte de abajo esto lo hice más que todo para poder decorarla hice dos blancas y dos doradas para poder combinarla y así lo vamos colocando en todo alrededor miren qué bonito se ve esto es opcional le voy a colocar papel en la parte de adentro estoy utilizando papel crepe ya picadito esto si ustedes quieren o simplemente le colocan sus dulcecitos y ya ahora si le voy a colocar los dulcecitos ustedes acá pueden colocarle todos los dulcecitos que les pueda caber en la parte de adentro de esta manera nos quedó nuestro angelito la verdad súper bonito miren como se ve de brilloso te va a servir muchísimo para la temporada del día de reyes y la verdad es muy fácil de hacer con pocos materiales no te olviden compartir darle like y nos vemos en un próximo contenido se coincide en un nuevo video pues vamos a ninguna